Hay que pegar a la mujer Cuando me voy a Como te agradecería Que engundieras El ritmo Dos botellas De mezclar Porque se quiere morir Venera, querida Sabes bien que es culpa tú Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarró la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abraza sin la vida Por si fuera cosa cierta Que hoy te amo y no es verdad Cuando te muevo De mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento Porque te busco y no está De mis ojos Empieza a donar el canto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Todas las noches cuando agarró la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me abriera Pues si fuera cosa cierta, te voy, te voy, no es verdad Cuando te muero de mis locos pensamientos Empieza mi sufrimiento, que te busco y no está De mis ojos empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo heredar Pero oiga amigo, ¿por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Y que se escuche ese grito Como a la sondra se la deja lupita Se ve para echar en un buque de bambón Que quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación 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 Ya fui a rezar a la iglesia, puse un salto de la cabeza, me lo olvidó, no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya me chingué corazones, y el olvido no ha llegado, y el olvido tan desanudo, parece que viene burro, y el olvido tan desgraciado. Y no llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina, y no llega el olvido, y por más que lo intento. Te extraño y me quiero, y por tu recuerdo, me pongo bien, pero, y no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Y como decía la Jenny, esa no, esa no, porque se viene. No llega el olvido, se está haciendo tonto. Y no llega el olvido, y por más que lo intento, mi mente no te olvida. Te extraño y me quiero, y por tu recuerdo, me pongo bien, pero, y no llega el olvido, se quedó dormido. Mientras yo me muero. Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades, y con los amigos. Si hablan que algunos son falsos, de la noche a la mañana, y ya son enemigos. Claro que nada está escrito, las cosas rapidito, han de ir cambiando. Entre Madrid te pierdes, los falsos amigos, se van a ir alejando. Evito sufrir las penas, y menos ajenas, evito los problemas. No espero nada de nadie, porque siempre fallan, no salgo del dilema. Mejor le doy pa' delante, y con unas teclates, mi mente se dispersa. ¡Ahí va, compa, Jorge Antiguero! ¡Es amigo el Coyote! ¡Y fierro pa' Guadalajara, viejón! ¡Ahí va! 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 Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas, por la que ya pasé, por eso aguanten los desprecios y tantas mamadas, odio a los ricos arrograntes, ya no hay quien me espante, ya es cosa pasada. Tengo mente maliciosa, para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes, que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema Y siempre lo desee Aunque es triste andar sin ni un peso, el frigo y el queso, son la mejor comida Con leche resina ordeñada, y de una buena vaca, y tortillas de harina Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, que nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso, y ya le he dicho un rezo, de la vida ruina Su chingama de... ¡Qué mal anda la gente! 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 ¿Qué mal anda la gente? Acá entregó Quiero que sepas la verdad Y no te dejaré adorar Allí en mi triste soledad Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entregó Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Andiando a mi gente de Juancho, a Rey, Zacatecas Que no lo veo Levánteme la mano Juancho Reyes Están muy viejos Este orgullo mujer que tiene Este orgullo mujer que tiene ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Pero hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Ni renegosos como tú Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y nosotros cuatro Que sigo con otra y otra Que sigo con otra y otra Cuatro meses Me voy a estar con otra y otra Me voy a estar contigo Yo no te pido Mi amor Mi caridad Ahí en la mesa del rincón Me despido Me despido por favor Que lleven la voz A huevo Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he ayudado a ella Más bien Más bien quisiera que no sufro Que me hizo un gran favor Su baño Seguro estoy que se largó Pensando que la quiero Yo soy campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores Hay de ratas Por eso el de las gotas Me viene a refugiar Y en la mesa del rincón Me demen la botella Que no Debería llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado De lo contrario De lo contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tugaeña Yo no me sentí la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir No más por no rogarle En los amores Hay derrotas Besos de las copas Y en el refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no Me vean llorar Yo estoy el muchacho Aleré Que se amanece Tomando Con tu botella De vino Y mi maraca Jugando Y quieren saber Quién soy Pregúntenselo Al cúpido Yo estoy el muchacho Aleré Que el cielo Favorecido Si quieren saber Quién soy Venga le dame una brava Jugaremos Con su confiar Con una baraja nueva Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el bonito De andar Arturo Tú eres como la sandía Quién es lo verde Pide por fuera Si quieren que otro Te goce Pidele a Dios Que me muera Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama El coyote Y otro se llama El gorrión No tengo pares Ni mares Ni quien se duerma De mí Solo la vieja Que quiero Se compadece De mí Y por esta Me despido Orida de un campo Verde Aquí se acaba Cantando El sol El muchacho Alegre Saluda 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 El chico Que no ha manforado De ser que muy triste Se quedó sin tu querer El canal Donde el amor Nos dimos Está tan solido Desde que ya no te ves De la sombra Que la bailará Por donde nos sentábamos A platicar de amor Por no ver Que se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue Donde voy Sufrir Mirá Yo solo se me acorde Regula Cuando vuelve Y yo no sé Qué confesar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Tienes que me acorde Tienes que me acorde Porque no te causan Porque no te causan No te causan Que no te causan Y yo no me acorde Que no te causan Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se la vuelvo atrás Ven, 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 ven Consentida Rezalo No te engañas Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y ni a tres La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir No me hace nada, si ella me hace nada, si ella me hace nada No me hace nada, si ella me hace nada, si ella me hace nada, si ella me hace nada Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes ninguna culpa, esto es lo que resulta de la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que el culo no vuelve Los besos y copas he pagado, ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes nada que perder No tienes ninguna culpa, no tienes ninguna culpa, esto es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que el culo no vuelve Besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas solita, chiquita, no más no llores Si ya no me quieres ver, para que lo andas contando No te vayas a quedar, no te vayas a quedar como campanas sonando En medio de un hormiguero Te vayas a quedar, te vayas a quedar como campanas sonando Cuando te vienes, pico ya, me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que te lloran, tendrás que sentir Que desgracía de mi fuerte, que poca fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un buey en la laguna En medio de un huichatito, hizo sonido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse la parejo En medio de un hormiguero A ver que cara esta por es, cuando este bien pico ya Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que te lloran, tendrás que sentir Me gusta cantarle al viento, porque vuela en mis cantares Y veo lo que yo siento, por toditos los lugares Aquí vine, porque vine, a la feria de las flores A ver a una rosa urania, que es amor de mis amores En mi caballo retinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola en mis amores Y traigo pistola en cinco, y con ella doy consejo A través de la montaña, pa venir a ver las flores No hay cerro que se me empiles No hay cerro que se me empiles Ni cuagón que se me atores No hay cerro que se me atores Y aunque otro quiera corretarla Yo la le hice primero Te juro que se me atresable Aunque tenga jardinero Yo le haré de esta plantada En el muerto de mi casa Y si sale jardinero Voy a saber, a ver que pasa Follow me, dice el otro ¡Ele vale! ¡Dete, coño, hombre! ¡Y hoy! Hay un corrido que se llama el corrido de ranchero Hay una copa, a ver para que lo escuchen, a ver cómo se le hace Dice más o menos así ¿Qué tal, amigo? Yo soy ranchero Rundo a caballo, callos, peleo Con una banda, con un martelo Yo me amanezco cuando piseo ¿Sí, amor? Cuando me escuadra, faje de cinto Listo para pegar cualquier viento De sobra traigo bastantes tiros Por si me toco algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea güerito, también morera Soy gallo fino, aunque no lo crea Ay, no, más para las cocas viejo Ayer la vi por la calle Verás qué feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser aquel que yo quise Nunca pensé que el destino Un día cambiará mi suerte Un día cambiará mi suerte Ahora que soy un perrico Y me he visto diferente Pensar, regresar pormigo Y volver que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Más fuerte, hasta luego Allá, sus ojos dorados Tenía su boca y se hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Giochez! ¡Fuera! 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 Por mi casa Que me te dieran la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre en mano Y después, luego te me vas a dar mi amor Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Y allá, sus ojos morados, tenía su boca y fechada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho, mi mala Mejor, me di, vaya vuelta, tal vez ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor, yo te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te envía con usted ¿Qué es un caso perdido? Yo ya te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor, tú vives feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saludito a todos, saludito Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y a mí, a mí, a mí Mujeres, linda mujer Mejor, traigo otro trago Para allí, sobre el millán Y de la piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro Desde la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer en más de bajo Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Y te maldigo, ¿qué gano? Mejor, tú vives feliz Y a mí Que me lleve el diablo En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tenía pocas amestades Trabajando bien su tierra Pocosa Ni a la ciudad Bonita estaba su prieta Estaban recién casados Y bien en casa ya lo ven Pero bien enamorados La fiesta del cuarto viernes Viernes, señores Allí en Coyote Cerca de Semana Santa Pero andaba El diablo suelto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí viene lo más chicón del corrido Es lo que me gusta más, machín El vato venía arriba del pinche caballo Era un español Como de cuatro años de edad Y traía la morra allá atrás en la yegua En el otro yegua Pero nunca falta un hijo de su chingada madre a cagarla Y le dijo Un tipo grito en la calle Ay, qué rechula su cadera Con su barrio madre No se refiere a la yegua Y esas sí son chingaderas Entonces mi compa le dio vuelta el cabello Que hay hijita igual tu chingada madre Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó una supe Juan es herido del brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Ya con esta y me despido Señores Pero este con una cosa Que hay que subir del ranchero Hay que ver De la noche 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 Y esa sí son chingada Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad Y me voy sin rumbo Buscando nuevos sabores Y pienso dejarte por otra pedrita Nomás no llores Ahí te hago Ahí te hago lo que Arriba el paso viejo No lo entienden Cuánto me gusta el de rancho Pero no, seguido viene el hombre Ese Cierro Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amor que tengo Chiquito Eres chilena y bonita Así como eres le quiero Para ese es la más bonita Cortar en el mes de enero Ya no vivo el debería Ahora vivo en una loma Chiquito Quisiera hacer que hablar Y que tú fueras palora Ya no vivo el debería Ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo Aunque me cueste dinero Aunque me cueste dinero Y que la mae Cu – Que cloves de Ya no vivo el debería Hay Hay A esta flor me va a besar M- ¿Por qué andas haciendo? Por ese río, por ese río ya Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los cabinares, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras unas joyas, que les gustaban Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo Hay una canción que viene en los manos, besitos, se llama ¿Dónde estás? Ay, 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 vamos a ir conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Te soñaba mi amor con el beleso ¿Cuántas veces mi dicha y mi tesoro? Te entregaba mi amor en cada beso Yo comprendo que sin ti mi vida acaba Y aumentan en mi beso los rigores Me hace falta los besos que me daban Me hace falta el calor de tus amores Que arriba el limón de los pedazos Se encuentran Que arriba el limón de los pedazos Quiero estar A tu lado y con temblarte Va a sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y bajar a la tumba y siempre amarte Más de razón la distancia no se pare El destino con sus tardos no siriese Nunca pienses, mi amor, que yo te olvidaré Porque un amor, cuando sirve, nunca muere Que arriba el limón de los pedazos no sirve Y te van a sentir, nunca muere Y te van a sentir, nunca muere Que hay una naga envenenada que en mi pecho El mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Porque arrepiento fue el motivo de tu llanto Y él no te enalto Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo ¡Uh! ¡Alea! 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 Sé que otro amor te encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy te hablamos en ese mar y me abandono Yo me perdono Te amo, te amo Soy un idiota, soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Y hoy te amo ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Carmelita, Carmelita, dime quién te bautizó, quién te puso Carmelita, ¿para qué te amara yo? Me subía la palma real, me subía la más bajita de quererte, por quererte chafarrita. Tengo mi pistola suara y mi buena treinta y dos, a gastronar o basura, que conviene el sual barrio. Tengo mi caballo priendo y mi silla de montar, va a llevar a mi carmelita los domingos a pasear. Vengo de tierra caliente, donde se da la ciruela, vengo en busca de una joven, que se llama Bacarimela. Me subía la palma real, me subía la más bajita de quererte, por quererte mamacita. Bacarimela. Bacarimela. Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando. Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando, dicen que cuando suspirán aquellos ojitos verdes, me sucieran con la vida, porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde estarán estos ojitos que me hicieron suciedad? Ay, 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 ay Cuando voy por esos samos, yo me fijo en los laureles Parece que soy mi andro, aquellos ojitos me heredé Vuela, vuela palomita, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tiene que ser heredé Ay, 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 ay ¿Dónde estarán estos ojitos que me hicieron su cidad? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán estos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Y si te robo? ¿Y si te llevo conmigo? Que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra Que me mandan a la horca, a la cárcel o a la guerra Y si te robo, aunque los municipales, soldados o federales Me persigan y me esposen Y si te robo para ya no separarnos Si Dios nos hizo, seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos que solo venden Y si te robo para ya no separarnos Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros, mi amor Para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo y si te secuestro, si te secuestro, si me adueño de tu vida Y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas No me alcanzan mis ahorros, mi amor Para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Y que bonito es querer Así como yo te quiero Que bonito es el amor Que se da sin condiciones Como el que yo a ti te doy Chiquita de mis amores Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que yo muera Y puro para adelante Compa Mario Villares Arriba Ciudad Bernal Sonora Cuidado La noche pienso en ti Quiero verte a su martirio Quiero que seas para mí Porque te amo con delirio Que te deje de creer No lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa Yo te quiero más y más Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que yo muera Y te doy mi vida entera Y te doy mi vida united Y te doy mi vida entera Tú serás mi vida entera Y te doy mi vida entera Gracias por ver el video.